Este lunes es el último día para que los aspirantes a la Presidencia de la República por la vía independiente recolecten los apoyos ciudadanos requeridos para lograr su registro en la candidatura. Para lograr ser candidato, los aspirantes debieron presentar su manifestación de intención ante la instancia correspondiente, además conformaron una asociación civil y tuvieron que abrir una cuenta bancaria para recibir su cédula de aspirante. Después de esto, contaron con 127 días a partir del 16 de octubre de 2017 para recabar al menos 866,593 firmas de la ciudadanía distribuidas en por lo menos 17 entidades federativas, lo que se refiere a 1% del total en la lista nominal de electores en cada una de ellas. Luego de que el Instituto Nacional Electoral alargara el plazo una semana más para que los 48 aspirantes independientes registrados recabaran las firmas establecidas en la convocatoria emitida, solo tres de ellos cumplen con las cifras requeridas. Además de elegir presidente de la República en la elección federal, programada para el 1 de julio próximo, también se elegirán 128 senadores, 500 diputados federales, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y ocho gobernadores, entre otros cargos. Notimex.